Hola amigos de YouTube, aquí es UriculoQ, un nuevo video y estamos con lo que es Wonderfront 101 Remaster Esta es la versión Remaster, la versión de Wii U Aunque yo en diferencias no se nota mucho lo que es la versión de Nintendo Switch No se nota mucho las diferencias, la versión original Lo demás se nota es en PC y creo que también un poco lo que es la PlayStation 4 Creo que también Y creo que la versión de PC tiene unos settings donde se permite subirlo a 4K si no me equivoco ¿Cómo puede tocar? Sí, porque tengo que ver si me voy a tocar para Wii U Y esto va a aprovechar lo que era la pantalla de Game Pack Pero como no está aquí, tuvimos que adaptar los controles a esto Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo. Vamos a ir de nuevo. Voy de nuevo. Ok, pase de nuevo. ¡Suscríbete a ver cómo va! Bueno, tiene modo difícil. Tiene modo difícil, pasa que va a acabar el juego para desbloquearlo, posiblemente. Vamos a jugar un poco, unos minutos. No sé si tengo una serie completa de este juego canal, no sé. Iré subiendo varios gameplays de este juego a mi página de Facebook, que siempre está en la descripción. Pero el canal de YouTube no sé si la traeré, mi serie es la serie completa, a ver si lo hago sí o no. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos allá. ¡Bien, ahora vamos! ¡Buenciuto, Sensei! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Todos! ¡Sensei! ¡Sensei! ¿Está?, ¿到á? ¡Ah! Lo abuse! ¡Suscríbete! ¡Ah! Lo abogieves aquí, ¿no? ¡No! 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 ¡Ah! Si que para que vean lo que paso Ja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es muy bueno Y bueno amigos, hasta que veamos esta partida, si les gustó, un like, no cuesta nada, un comentario, mucho menos. Nos vemos amigos, chao, chao, chao.